¡Sabor! Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacán tumbando caña Al Alacán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacán tumbando caña Al Alacán tumbando caña Consuelo de mi país Hermano, consuelo de mi país Hermano, sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Bien, mi morra Solana Y échale vía corona Y ahora nos da a San Marcos, compa Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán, tumbando caña Al Alacrán, tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán, tumbando caña Al Alacrán, tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña